El legado vive ¿Qué dice el capitán de este barco? Eso está encendido allá afuera, ahí hay que romper Tranquilo mi hermano, que este show va a ser inolvidable Bueno señoras y señores, se sienten de inmediato la presencia de la energía grandiosa del caballo El más grande, el más internacional, el sonido que creó el merengue Hoy presente en esta super entrega especial El escenario está para darle continuidad al rechinar Que llegue el merengue hasta la tambora Porque hoy lo comanda el legado Tiene un nombre de amigo bautista y se llama Andy Ventura, el legado del caballo No queremos presumir, quiero la pura verdad En esta tierra se baila, el ritmo de la tatá En esta tierra se goza, el ritmo de la tatá En esta quisqueya hermosa, en nuestra quisqueya hermosa De Duarte, Sánchez y Mella Se ha bailado con orgullo, el ritmo de nuestra tierra Se ha bailado con orgullo, el ritmo de nuestra tierra No queremos presumir, quiero la pura verdad En esta tierra se baila, el ritmo de la tatá En esta tierra se goza, el ritmo de la tatá Andy Ha viajado por el mundo, ha viajado por el mundo Todos lo saben bailar Declarado por la UNESCO, patrimonio inmaterial Y entonces por qué critican, al ritmo de la tatá Lo queremos presumir, quiero la pura verdad En esta tierra se baila, el ritmo de la tatá En esta tierra se goza, el ritmo de la tatá A la gente que critica, a la gente que critica Que este ritmo no sé na' Le voy a dar un consejo, dejen de hablar caballá Porque este ritmo lo bailan los pop y los guaguaguá No queremos presumir, quiero la pura verdad En esta tierra se baila, el ritmo de la tatá En esta tierra se goza, el ritmo de la tatá Mieresito en la tambora, y una ruina bien tocada Yo me seguiré gozando, el ritmo de la tatá A mí me gusta la salsa, la bachata y el tembón Y cuando este ritmo suena, señores, ¡acabó! Máquina, máquina, feo, máquina, feo Máquina, feo, máquina, feo Máquina, feo, 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 máquina Me necesito una tambora y una güira bien toscada, yo me seguiré gozando en el ritmo maratata. Declarado por la UNESCO, patrimonio inmaterial, y aquí lo bailan los copis y también los guau guau. Me necesito una tambora y una güira bien toscada, yo me seguiré gozando en el ritmo maratata. Qué privilegio tan grande después que se fue papá, me ha dejado con Roberto y con Pío Magoza. Me necesito una tambora y una güira bien toscada, yo me seguiré gozando en el ritmo maratata. Y oye que es rico marco. ¡Bravo! 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 ¡Ahhh! ¡Bravo! ¡Rae al campo! ¡P Nuovo! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, vamos a hacer un aplauso para que repite el descanso.